Bueno, estamos de vuelta, Gabriel, luego de conocer ya los titulares para esta hora, pues, nos trasladamos hasta la zona cinco. Precisamente, pues, por las fuertes lluvias, un árbol, pues, cae y tenemos todos los datos. Se ve. Con José Martínez, quien está con nosotros, José, enlazamos contigo hasta la zona cinco. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, por ustedes también ahí en los estudios centrales. A usted, estimado televidente, gracias por continuar en sintonía. Efectivamente, estamos ubicados ya en otro punto de la ciudad capital para llevarle a usted la mejor información a esta hora de la mañana. Este es la veintisiete calle y veintisiete avenida de la zona cinco de la ciudad capital. Como usted recordará, pues, las torrenciales lluvias de ayer por la tarde que afectaron el sector de la ciudad capital causaron estragos. Este, pues, prácticamente es lo que quedó de un gran árbol que estaba ubicado acá. Para que usted tenga una referencia, estamos justo detrás del monumento a la trabajador, acá en la zona cinco de la ciudad capital. Estamos observando en estos momentos cómo quedaron las raíces de este árbol que fue derribado por la fuerza de la naturaleza y es que en varios puntos de la ciudad capital a eso de las tres de la tarde, pues, se dejó venir una torrencial lluvia que incluso cayó granicio en algunos puntos de la ciudad. Este fue uno de los puntos más afectados. Justamente, pues, cae este árbol y tapa prácticamente toda la veintisiete calle, el carril que conduce hacia el sector conocido como cuatro caminos. Esto, pues, el camino que dirige a varias zonas de la ciudad capital. Prácticamente este árbol de grandes dimensiones afectó por varias zonas el tráfico vehicular. Fue retirado por personal de la municipalidad de Guatemala, quienes tuvieron que aserrar. Vieron ustedes el tamaño del tronco, bastante, bastante grande, un árbol de bastantes años acá. Sin embargo, pues, de acuerdo con algunos vecinos que hemos podido entrevistar previo a este enlace, pues, nos han comentado que desde hace algunos años este árbol tenía cierta inclinación hacia el lado donde estamos ubicados en estos momentos y que ya habían hecho la denuncia correspondiente. Sin embargo, pues, no lo habían venido a retirar y fue hasta ayer que se dio al paso del tiempo. También vamos a observar los cables del tendido eléctrico y es que, déjenme comentarles que el personal de la empresa eléctrica y también la municipalidad de Guatemala trabajaron por varias horas, incluso a las 4 de la mañana de este miércoles aún continúa continuaban trabajando y es que en varios puntos, específicamente acá a la 27 calle, 27 avenida, se fue la luz a causa de este aparatoso accidente que se da aquí con este árbol que cayó y que prácticamente dañó el tendido eléctrico. A esta hora de la mañana, pues, ya los vecinos tienen restablecido el servicio de la energía eléctrica para que usted, pues, también esté enterado. Y en relación al tránsito, compañeros, pues, también hay que comentar que este es uno de los puntos que presenta las mayores complicaciones a esta hora de la mañana, especialmente en este sector que comunica, como les decía, el sector de cuatro caminos y también la calle, esta 27 calle que lleva hacia la zona 4 de la ciudad capital. Estamos acá en un punto bastante clave. Por momentos, pues, vean ustedes, se congestiona, especialmente donde hay semáforos, es donde suele haber estas complicaciones, recordemos, es una hora pico, no está de más hacerle la recomendación para que pueda usted planificar sus horarios y evitar contratiempos. De momento, pues, podemos informarle que ya ha finalizado los trabajos de la municipalidad acá para remover el tronco y las ramas de este árbol y los daños que causaron al tendido eléctrico, pues, han sido ya reparados. De momento, es el reporte que tenemos desde la zona 5 de la ciudad capital. Yo vuelvo con ustedes a estudios centrales. Buenos días. Buenos días, José. José Martínez desde la zona 5 capitalina, Heidi. Y este, las fuertes lluvias no provocaron solamente esto en la zona 5, en distintos puntos de la ciudad. Se conoce también que la caída de árboles se dio en la zona 16, pero quién mejor que, pues, Jennifer Godoy, que a continuación estará con ustedes para informarnos de esta situación. que hagan la circunstancia del